Auspician este programa Maral, Operador Mayorista, Copa Airlines, Hotel Sheraton, El Heladero, Hotel Guaraní, Arco Iris Industria Alimenticia, Hotel Borbón Conmebol, San Pietro Restaurant. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Rincón del Gourmeto. Hoy tenemos un programa impresionante, por favor no se pierdan de nada. Yo sé lo que les digo porque hoy va a estar muy, pero muy interesante. Estoy vestida por la gente de Lady Roberts, en este caso un vestidito, un trajecito. Lindo, lindo y fresquito también. Me peinaron en aramis como siempre. Un saludo muy especial a todos ellos. Si les parece bien, les cuento un poquito lo que vamos a tener en este programa. Le vamos a hacer un homenaje especial a la señora Sarita Garófalo por sus 33 años de televisión. Una queridísima amiga mía, le mando un beso enorme a ella, la vamos a tener en dos partes. Hemos dividido la nota, pero les cuento algo curioso. No hablamos de gastronomía, hablamos de los viajes, de anécdotas gastronómicas. La nota va a ser muy, muy interesante, no se la pierdan. También tenemos casas de eventos, unos lugares soñados nuevos, así que son muy interesantes. También tenemos una organizadora de eventos. Tenemos comida china también. ¿A quién no le gusta la comida china? A mí me encanta también. Y por si fuera poco eso, bueno, tenemos absolutamente de todo en este recorrido de gastronomía, hotelería, turismo. Nos vamos al Sheraton también, lógicamente. Ahí nos van a recibir en la terraza. Así que un saludo a todos muy especial. Y si les parece bien, ya no más, damos comienzo al Rincón del Gourmeto de hoy. ¡Ale delante! Y como ustedes saben, hace un tiempito venimos anunciando que vamos a hacer un Tour Gourmet el mes que viene. El Rincón del Gourmet, de la mano de Maral, operador mayorista, y también Aventura Viajes. ¿En qué va a consistir este Tour Gourmet? Es para 16, 17 personas. Vamos a ir 4 noches y 5 días a disfrutar de la maravillosa gastronomía y hotelería que tiene la ciudad de Panamá. Vale la pena, ¿eh? Yo sé lo que les digo. Está saliendo en este momento el número de Aventura Viajes para que ustedes hagan cualquier consulta. Y rápidamente nos trasladamos al Centro Garófalo. Y me acompaña una queridísima amiga, muy respetada por mí, por cierto, la señora Sarita Garófalo. ¿Cómo estás, Sarita? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué respetada. Yo te quiero, te admiro. No, aparte, no. Son una cordobesa de ley, me encantan. Los cordobeses, vos sabés que siempre son personajes dentro de la Argentina. Sí. ¿Verdad? Muy humoristas. Humoristas. Tienen humor. Los chistes, los chistes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Falta el negro que vos lo ves, el negro Álvarez, por ejemplo. Amigo mío, el negro Álvarez. Porque realmente te conozco hace muchos años, ¿no? Y siempre tuviste una preferencia conmigo, siempre fuiste muy respetuosa, muy amable. No, 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 yo siempre te admiré, te aprecié mucho. No, no, abriste las puertas de tu centro. Este centro Garófalo a veces es espectacular, ¿no? Cada vez crece año a año. Muchas gracias. Yo ya no sé si tienen lugar para seguir creciendo. A ver, lo último que estamos haciendo, pero todavía no terminé, estoy haciendo una cava abajo. Ah, qué lindo. Y vos sabés que era mi sueño. Sí. Y una cava, yo sé que una cava en Paraguay cuesta porque tenemos que respetar ciertas temperaturas que no se dan en nuestro país. Sí, señora. Pero acá abajo hay dos, nosotros llamamos icua, surgientes de agua. Que yo tenemos dos máquinas que van nivelando toda la hora el agua para que nos suba. Ah, mira vos. Porque está ahí el agua. Mira vos. Que es lo que vamos a usar para cualquier cosa de incendio. Esa agua, ¿de dónde viene? Que es un río subterráneo. Sí, son como unas vetas de agua, que a lo mejor están contaminadas, pero eso me permite tener en un patio interno, hay como un piletón de 70 mil litros de agua y otro que sube al último nivel, que es el quinto. Y esa parte yo siempre me iba y más frío, más frío, más frío. Y decía, no, esto no puedo desperdiciar. Claro. No, no tiene como una temperatura muy, pero hay una humedad y un fresco muy interesante. ¿Y qué te parece? Ahí no me digas que ahí podemos poner unos chapacitos, unos vinitos y festejamos, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Y entonces va a ser una pequeña cava, pero como damos acá sommelier y los chicos necesitan también ver cómo estamos. Y yo tengo algunos vinos añejos que porque son muy buenos se pueden guardar mucho tiempo que eran de Doña Clara. Ah, mira. Entonces ahí vamos a instalar, lo que pasa es que hasta que no termine el quinto se Todos los vinos tintos, ¿no? Porque los claros no se pueden. Pero hay muchos que son de muy buenas marcas, lanceses, que tenía Doña Clara. Ah, mira. Y entonces eso vamos a poner. Fortunas valen esos vinos. Así que ahí, vos sabés que yo sí, una vez. Una buena inversión. Una vez Doña Clara tenía unos vinos buenos, vino un gran, cocinó italiano, Tiziano Baruto a cocinar acá y mamá le dio. Pero justo nosotros le despedimos, comimos un risotto con conejo, no me olvido, y él cocinó en ese vino. Da la casualidad que al otro día viajo, me voy a un duty free y veo esos vinos, pero mucho más modernos, por supuesto, lo que valían casi morir. Fortuna. Casi morir, yo dije, bueno, no sé qué hago, lo tomo, lo vendo. O sea, que esa es una buena inversión. Bueno, yo les quiero contar a la gente, yo tengo gente conocida, justamente en Argeatina, que hace eso, empiezan a añejar vinos. Claro. Por supuesto, se han hecho su cavita como corresponde. Sí, porque hay que guardarlo como corresponde. Tienen que hacerlo en una cava como corresponde, si no, no sirve, lamentablemente. Y después esos vinos se venden en remates. En remates que son promulgosos. Que son, valen fortunas, así que es una muy buena. Y bueno, entonces yo más o menos para completar un poco la idea de este centro gastronómico que tenga su cava, ¿verdad? Eso es el proyecto que estamos y siempre haciendo alguna cosita de a poco, porque de repente no se puede hacer todo junto. Alguna cosita, bueno, qué modesta realmente la señora Sarita. No, de modesta no tengo nada, yo que es violeta no tengo nada. Sarita, contame, acabas de venir de viaje. Te invitaron una vez más a México, México ya es como tu casa, ¿no? Sí, me fui a dar clases nuevamente a la Universidad de la Veracruz, que es una de las universidades más grandes que hay allá. Me fui también a entrevistas, me fui a hacer una parte de una revista allá, a dar una conferencia y llevé también estudios de agricultura, ¿verdad? Como información que ellos apreciaron muchísimo allá. Llevamos un libro de toda la parte de celiaquía, que también allá, así que hicimos unos cuantos trabajos allá nuevamente. No parás, no parás. ¿Cuándo descansas? ¿Por los domingos? Los domingos. O sea que los domingos estoy, sí, verdaderamente así, con lo que hace la ballena, nada, así estoy, verdaderamente descanso, no, descanso bien. Pero eso fue un placer, esta ida a México. Vos sabés que me fui con una delegación de alumnos, me fui con dos hijos míos, uno hacía también, voy a hacer también allá un congreso y verdaderamente fue muy positivo. Nos hicieron un regalo, la Universidad de la Veracruz cumplía años y inauguraba un edificio en Zacatecas. Me llenó de satisfacción porque en ese edificio, en la piedra fundamental está el nombre de Sara Garófalo y Jasmín Garófalo como fundadoras de ULADES, que es unión latinoamericana, está el mapa de América. Son las verdaderas embajadoras gastronómicas. Estaba el mapa de Paraguay con el centro Garófalo, ahí también en una parte del edificio nos llenó eso de satisfacción y nos dieron un regalo. Vos hubieras gozado muchísimo, nos dieron un regalo. Nos esperaban en México, Distrito Federal, y ahí con una camioneta, unos cuantos chefs, nos hicieron hacer un recorrido de 900 kilómetros a lugares emblemáticos, que no son tan turísticos, pero verdaderos lugares. Unos hoteles, uno de los hoteles había alojado hacía 20 días, por ejemplo, el rey y la reina de España, Felipe, que había ido. Unos lugares maravillosos hemos recorrido y después de todo ese regalo, ahí recién nos fuimos a Zacatecas a hacer nuestro trabajo. Así que tomamos 6 aviones, hicimos 900 kilómetros, nos divertimos muchísimo con esa gente mexicana maravillosa. Es maravillosa, realmente. Así que vos sabés porque vos viajás. Me encanta la energía, ¿no? Porque no paras. Pero eso, ¿qué es? No es porque sí la energía, es porque sos la apasionada número uno de esta profesión. Esta profesión no es fácil y más de la forma que la haces vos, Sarita, que estás todo el día. Porque acá, por ejemplo, estás prácticamente todo el día, te falta la cama y tú... Sí, me falta. Pero ahora vengo un poquito más tarde. Vos sabés que me estoy tomando así unas licencias, pero soy tan, parece que disciplina. Mamá me hizo así. Mamá me educó en un colegio alemán y me dijo, vos sois la única, te vas a educar en el colegio que yo te impongo porque yo quiero que todo el mundo te quiera. Y si seguís malcriada como estás, nadie te va a querer. Y vos sabés que le agradezco, le agradezco el sentido de la responsabilidad. Vos sabés que yo llamo y le digo a mis hijos, Gabriel, a mí, sabés que voy a llegar tarde, no hay ningún problema. Mamá me dice, sabés que quiero, voy a llegar un poquito más tarde. Yo digo, después, pero qué estúpida que soy. Sinceramente pienso, ¿cómo tengo que llamar a decir eso? Pero es... Y eso ya tengo metido en mi sangre. Pero ya te mereces. Sarita, si te parece bien, voy a mandar una pequeña pausa en nuestro programa. Volvemos enseguida y en el último bloque vamos a seguir conversando con la señora Sarita. Sí, porque hay un motivo muy interesante. Yo estoy acá por un motivo mucho más interesante que hablar de mí. Los 25 años del rincón del mundo. Sí, imagínate. Una de las pocas que se acordó. Así es. Volvemos enseguida con mucho más.